Diver Trivia. Adivina el personaje del asombroso circo digital por su silueta. Tendrás pocos segundos para responder, así que apresúrate. ¿Listos? Comencemos con una fácil. ¿Reconoces a este personaje? Es Jack. Fácil, ¿verdad? Siguiente reto. Rágata. ¿Acertaste? Quédate hasta el final y responde la pregunta bonus. Subo. ¡Bien hecho! ¿Cuál es tu personaje favorito? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Reina Gloing. Reina Gloing. Reto número 5. Gangle. Mmm... Creo saber la respuesta. ¿Y tú? Es la luna, que está enamorada de Kane. Adivina el personaje del asombroso circo digital por su silueta. Kinger. Sigue así. ¡Vas muy bien! ¡Gloings! ¡Esta trivia me está divirtiendo mucho! ¿Y a ti? Kane, el presentador del circo. Reto número 10. Es el sol Veamos qué tantos personajes del asombroso circo digital reconoces Es Povni, la protagonista del show Presta mucha atención y responde ¿Qué tal te ha ido? Deja tu resultado en los comentarios Un saludo especial para nuestros suscriptores que pasaron el reto anterior ¡Buen trabajo! Has completado esta trivia Te recomiendo estos dos videos para seguir divirtiéndote con DiverTrivia No te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte para más videos así Nos vemos en la próxima trivia ¡Los quiero mucho! ¡Gracias!